¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Ironside, en esta ocasión os traigo una partidita con la odiada P90 Ese arma que cuando la usas te crees Dios porque sinceramente no hace falta ni apuntar Por eso yo a veces ni le pongo la mira de punto rojo, solamente voy con silenciador, invito al láser y a correr por el mapa y a matar a todos Pero bueno, que cuando la usan contra ti y te mata el mismo tío con la P90 una y otra y otra vez Y te entra esa furia asesina que le darías un puñetazo al monitor, pero recuerdas que no tienes dinero para comprarte otro Y no puedes jugar a nuestro querido, entre comillas, Ironside Buah, perdón, se me está yendo la olla Bueno, ¿por dónde iba? Así que a la pregunta del vídeo, si la P90 es un cheto, la respuesta es, obviamente, sí Sus 50 balas por cargador te dan para matarte a 2 o a 3 sin despeinarte y sin ni siquiera meter mirilla Así que en vuestras manos está, ¿para qué la vais a usar? Como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad Y nada, espero que os guste el resto del vídeo De ser así, dejad un buen like, como siempre, y sub para más Yo soy Hotshot, y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡No a las P90! ¡No, no, caca! ¡No, no, caca! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!